Él es Carlos Arroyo. Ha jugado en las canchas más importantes del mundo, con los Jazz de Utah, los Boston Celtics, el Miami Heat, además de ser campeón en Israel y alzó la Supercopa de España. Fue cinco veces campeón de baloncesto en su natal, Puerto Rico, e inmortalizó un momento histórico durante las Olimpiadas del 2004, cuando su selección venció a LeBron James, Dwayne Wade y todo el Dream Team estadounidense. Ahora juega con otros grandes en otra cancha, cantando y componiendo música urbana. Siempre hay un acercamiento entre los atletas y los artistas en la música, ¿no? Sí. ¿Tú sientes que tu carrera de baloncesto como deportista te ayudó a tener mejor contacto con los cantantes ahora de Puerto Rico? Sí, claro, definitivamente, 100%. Lo que hice en el deporte, ¿no? En mis años con el equipo nacional de Puerto Rico, muchos de ellos me vieron crecer, ¿no? Eran niños de seguro cuando me veían jugando en la tele. Arroyo, junto a Raúl Alejandro, quien hace días fue nominado como Mejor Artista Nuevo en el Latin Grammy, lanzó el tema Héroe. Pero, ¿de dónde surge este junte? La relación con Raúl fue bien orgánica, ¿no? Este tema, cuando lo grabé, lo veía él en el tema. Eso lo escuchó y le encantó. Dime dónde estás tú. ¿Qué es lo que quieres que las próximas generaciones aprendan de tu carrera como atleta? Hay que tener mucha disciplina, hay que dedicarse mucho al baloncesto. Yo vengo jugando y entrenando y amando el deporte desde los cinco años de edad. Para aquel entonces yo decía, un chamaquito de Fajardo, de Puerto Rico, de una isla, llegar a la nevea lo veía bien lejos. Pero mantuve mi fe, me esforcé mucho, mis padres me dieron la mano todo el camino y siempre me rodeaba de gente que creía igual que yo, ¿no? Yo me voy a quedar con eso, con disciplina y fe. Me gustó mucho. Claro, gracias, gracias. Yo no sé si te va a dar miedo conmigo, pero yo de verdad te quiero retar a ver si tú te atreves a hacer un one-on-one aquí, a ver quién gana. Vamos por encima. Vamos por encima.